La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog El santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos